Hola amigos de AmeriCorps, vamos a enseñarles cómo pueden automatizar sus campañas email como HubSpot y MailerLite. Esta integración es completamente gratis y aquí en la parte derecha tenemos ya desde aquí tenemos un pequeño diagrama, recuerden que para realizar esta automatización vamos a integrar primero el software de MailerLite dentro de HubSpot. Una vez que ya hemos instalado vamos a sincronizar toda nuestra base de datos, para eso nosotros vamos a configurar los campos, recuerden que son varios campos que tenemos dentro de nuestra base de datos para que podamos sincronizarlo entre estas dos aplicaciones, además podemos limitar algunos datos, de repente queremos que el campo de correo o el campo de dirección nos se muestre dentro de esta sincronización. Y finalmente organizador automático, este organizador nos permite asociar algún contacto con la empresa, entonces si generamos una reunión y agregamos ese contacto se va a ir vinculando esta compañía. Ya estamos dentro de la plataforma de HubSpot, le voy a dejar en la descripción el enlace directo para que ustedes puedan crear su cuenta, recuerden que tiene una versión gratuita y también tiene versiones de pago, para esta integración no necesitamos una versión de pago, es completamente gratis. Vamos a irnos a la configuración, seleccionamos y aquí dentro de la configuración vemos en el apartado izquierdo todas las opciones de esta configuración, tenemos preferencias, tenemos gestión de cuentas y también tenemos una gestión de datos. Si queremos instalar aplicaciones como MailerLite e integrarlo dentro de HubSpot, tenemos que seleccionar integraciones y nos vamos a aplicaciones conectadas. Entonces aquí te voy a mostrar todas las aplicaciones que ya hemos ido integrando, por ejemplo toda nuestra base de datos de Google Contacts, recuerde que se vincula mucho con tu cuenta de Gmail desde tu celular, de repente tiene alguna tablet o desde tu computadora se va a ir vinculando todos esos contactos. Ahora le vamos a detallar cómo pueden integrar MailerLite, aquí ya lo tenemos instalado. ¿Cómo lo haríamos de una etapa inicial? Nos vamos aquí, visita el mercado de aplicaciones, seleccionamos y aquí tenemos ya varias aplicaciones que podemos integrar. Entonces para eso vamos a colocar MailerLite y aquí abajo tenemos la aplicación. Si abrimos aquí en la parte derecha le va a aparecer para poder instalarlo. De hecho esta integración es completamente gratis y aquí en la parte derecha tenemos ya el botón de instalación. Cuando lo instalen dentro de la pestaña de aplicaciones vamos a ver aquí todas tus aplicaciones. Entonces vamos a MailerLite y colocamos ir a la configuración. Entonces aquí nosotros vamos a colocar editar y aquí vamos a entrar ya al proceso de sincronización de contactos. Ok, actualmente cuenta con cuatro pasos el cual inicia con la configuración. La primera opción nos dice dirección de sincronización. La ventaja de colocar la primera opción es que en ambos casos se va a sincronizar. Ya depende de nosotros si queremos que solamente se sincronice en Hotspad o simplemente en MailerLite. Tenemos otra opción de coincidencia de registros. En este caso una vez que termine de sincronizar tu base de datos te va a aparecer algunas alertas si es que dentro de tu base de datos encuentra correos similares. Si es que hay coincidencia te alerta para poder unir esos contactos o si no rechazarlo. También tenemos la resolución de conflictos de datos. Recuerde que esto siempre se da en el mapeo de datos. Entonces si falta algún campo o ese campo está generando conflictos la aplicación de HubSpot estaría sobre escribiendo a la aplicación de MailerLite. Tenemos también los campos asignados. Esto una vez que integramos analiza rápidamente tu data y te va a dar algunos campos que ya llegan con estas aplicaciones. Por ejemplo en el caso de MailerLite encontramos con Nape. En el caso de HubSpot lo tiene como nombre. Entonces los nombres de contactos que están dentro de MailerLite van a ser los mismos que HubSpot. Tenemos también apellidos, tenemos también amplia compañía, correo, celular, entre otros. Si nosotros vemos aquí un campo que no es correcto, si tenemos un last name y aquí nos dice una dirección, vamos a hacer los cambios. Seleccionamos y vamos cambiando. El siguiente paso de la sincronización es el Limit. Limitar, en este caso si va a haber una reducción de duplicados. Si hay dos contactos con dos correos iguales, seleccionamos el Checklist y solo se va a sincronizar los contactos con una sola dirección de correo. Si queremos que ambos contactos no se pierdan y queremos corregirlo, lo dejamos sin el Checklist. Ahora, después tenemos los filtros más a detalle. Recuerden que cada vez que se crea un contacto en MailerLite se estaría agregando a HubSpot. Algo similar, en modo inverso, cada vez que se crea en HubSpot se iría para MailerLite. Ya como tercer paso entramos a Organizar. Seleccionamos y aquí nosotros tenemos la parte de Asociaciones Automáticas y las eliminaciones automáticas. Para el primero, si creamos una reunión de un contacto, éste se va a vincular con la compañía que está incluida. Ahora, en el caso de eliminaciones automáticas, para MailerLite aún no está disponible. Es decir, si queremos eliminar datos de MailerLite, tendríamos que hacerlo dentro de su plataforma. Pero la sincronización, cada vez que ingresa un nuevo usuario o un nuevo lead, se va a poder sincronizar y crear dentro de HubSpot. Finalmente, tenemos la revisión. Esta revisión te da un resumen de toda la configuración que hemos hecho. Recuerden siempre validar. Si es que hay una que otra configuración errada, ya lo podemos verificar aquí. Podemos guardar y sincronizar. Como le va a aparecer cuando ustedes ya sincronicen, tenemos aquí nuestra base de datos. Tiene esta apariencia, sincronización de contactos, activado. Y en la derecha tenemos analizando. Normalmente demora, dependiendo de la cantidad de contactos, este tiempo se puede ir aplazando. Entonces, va a aparecer así, sincronizando, poco a poco va aumentando. Recuerden que también, luego de esto, te va a dar la opción para corregirlo. Si es que hay fallo por duplicidad, seleccionamos datos y tenemos que ir corrigiendo ese campo. Listo. Crecen amigos en Vericorp. ¡Suscríbete al canal!